Ya. Los dibujitos, pues parece que no están mal, o sea, los dibujitos parece que están medio bien. El tiempo, parece que está bien. Los objetivos motores, pues vale bien, pero los de consecución y los metas no decís cómo se consiguen puntos y entonces uno no se aclara en cómo se consigue el objetivo meta. O sea, no sé, no, eso ahí no, si no explicas muy bien el objetivo de consecución, el objetivo meta tampoco está claro. Y luego si tenéis alguna calificación y sí, alguna calificación. Está aceptable, o sea, y ahí están las diferentes fases 1, 2 y 3, que serían los diferentes dibujitos. Pues podría haberle puesto aquí un número, la 1, la 2, la 3, aunque se vea, ¿no? Pero pues, y ya está, pues vamos a empezar. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a jugar hoy a cuerpos especiales, ¿vale? Y os han seleccionado para un repuntamiento militar. Que el equipo que gane mayor puntuación, pues llegará a ser guardia civil, el segundo policía nacional y el tercero, pues se quedará a la policía local, ¿vale? Para poner en multa de todos. Vale, bueno, el juego va a consistir en varios circuitos, ¿vale? Va a haber una fase inicial en la que se van a crear los grupos, ¿vale? De tal manera, voy a explicar el circuito así un poco por encima, pero ahora sí vamos a pasar una demostración de todo el circuito porque estamos acá, ¿vale? Vamos a ver el circuito, vamos a subir a la trara, vamos a pasar por los aves, vamos a ver cómo es la trara, vamos a pasar por los coros, vamos a ver cómo es la trara, vamos a pasar por los bancos subecos, vamos a ver cómo es la trara, vamos a pasar por el arco de los potros y la mesa. Y cuando terminemos este circuito, nos vamos a ir colocando de la siguiente manera. Si veis los tres aros del final A medida que vamos llegando Nos vamos a posicionar en uno de los aros Si por ejemplo Hay tres aros Si yo hago la primera, me sitúo en el primer aros En el segundo El segundo que llegue en el segundo aros El tercero en el tercer aros Y luego ya el cuarto detrás del primero El quinto detrás del segundo Así vamos a equilibrar un poco el grupo Y así vamos a formar los grupos Después ya vamos a empezar las tres fases siguientes Que van a ser las pruebas Donde hay puntuación Donde vais a tener que conseguir el mayor número de aros En cada circuito Y eso van a ser muy profundo Lo vamos a hacer Cada circuito dos veces cuatro minutos Para que no os canse mucho Si vemos con mucha paliza Pues recortamos 30 segundos Pero no más porque vaya a aspirantes de policía La siguiente fase Fase de agilidad Sería la fase 1 La fase 2 La fase de fuerza Y la fase 3 La de velocidad ¿Vale? Son muy facilitas Os las vamos a explicar Cuando ya acabamos tirado ¿Vale? A partir ¿Hasta aquí? ¿Alguna puta? No, no, no Vamos a colocar al final De echar la canasta ¿Y si no te voy a tirar la mochila? ¿No? ¿No te voy a tirar la mochila? No te voy a tirar la mochila ¿No te voy a tirar la mochila? ¡Gracias! ¿Y qué es, amigo? Este es el lateral que tiene. ¡Ale, chicos, voy a hacer! ¿Ustedes van a quitar una forma toda? ¡Ale, hermano! 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 ¡Si esto sale el rol es el tipo de calentrática, ¡a ver, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Por aquí! ¡Subido otra vez arriba! A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. 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 ¡Gracias! 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 Luego, llegamos al haro el primer gehen en Everis la puntuación, coger un aro salvo a poco del aro y traer a todo el equipo con todo el equipo agarrado de la hara Teresa vs Taj Mahy Gracias. 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 anda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres, rica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!